El próximo miércoles 5 de agosto se dará el inicio en forma oficial a la fiesta de San Lorenzo de Tarapacá, celebración que este año, de no mediar algún inconveniente mayor en el Parlamento, tendrá el carácter de feriado en nuestra región. El lema elegido por la Iglesia para el 2015 es Con San Lorenzo, servidor del pueblo protector, escuchamos y anunciamos a Cristo Salvador. Este año, como opción prioritaria, queremos asumir las familias. Y queremos asumir las familias como lugar también de encuentro, donde se gesta toda nuestra vida humana, pero también nuestra vida espiritual. Las celebraciones oficiales partirán el miércoles 5 de agosto con la Eucaristía por los Migrantes y el jueves se dará inicio a la fiesta propiamente tal. En el día 8, que tenemos la Eucaristía con los niños, al mediodía también, y por la noche, el día 8, sábado 8 a las 20 horas, tenemos una Eucaristía muy especial, muy sentida, que es la Eucaristía con los bailes religiosos, pero con la connotación de que allí reciben su iniciación a la Eucaristía, es decir, la primera comunión. Este año, la Agrupación de Bailes Religiosos de San Lorenzo de Tarapacá aseguró que serán 36 sociedades de distintas ciudades del norte las que danzarán en el pueblo. Nosotros como agrupación también estamos, poco a poco nos hemos ido involucrando y hemos ido aprendiendo también a ser parte de la iglesia, porque es verdad que muchas veces los bailes religiosos estamos un poco fuera de la iglesia, pero hemos aprendido a que tenemos que ir más comunadamente de la mano. En relación a fiestas anteriores, para este año se han realizado algunas modificaciones en torno a la organización. Hoy día, la entrada hacia el pueblo va a ser por la carretera y la salida va a ser por el alto, por la bajada de Pachica, por el alto de Pachica. ¿Por qué? Porque el camino que ustedes conocen año a año, tradicionalmente de borde del río, son terrenos privados y las familias que son dueñas de sus terrenos los cercaron y no permitieron este año que el acceso sea por sus terrenos. Una de las polémicas que generó esta celebración fue sobre si será o no feriado el día 10 de agosto. Mi idea es justamente que sea feriado este año. El 4 de agosto debiese verse el proyecto en el Senado, en la sala, sobre tabla, ya de manera extraordinaria, y espero que lo vamos a aprobar, ojalá con el respaldo del gobierno, pero por lo menos vamos a hacer todo el esfuerzo para que este 10 de agosto ya sea feriado. Las actividades culminarán ese día lunes con la despedida de los bailes y el martes con la misa para los difuntos. Para esta importante fiesta religiosa, como es tradicional, habrá locomoción colectiva para que los peregrinos puedan llegar al pueblo de San Lorenzo de manera normal y segura, y así disfrutar de esta popular celebración de la provincia de Vistamarugal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!